Bueno, pues el partido de fútbol entre Marruecos y España ha avivado de nuevo la polémica sobre si en España somos racistas. ¿Los españoles somos racistas? Yo diría que no, pero antes de que alguien se soliviante viendo este vídeo y diga si conmigo han sido racista, le diré, en España y en todo el mundo hay personas que son racistas, que consideran que una raza es superior a otra o que son xenófobos, que le tienen miedo o rechazo a cualquier extranjero, a algo que venga de fuera. Efectivamente, y ese tipo de ignorancia se cura viajando o relacionándote con otras personas que tengan otra cultura, otra religión u otra raza. Pero en España yo creo que no somos racistas. En España nos hemos caracterizado a lo largo de la historia por recibir y muchas veces por ser colonizados por otras culturas, por otras razas y hemos vivido siempre en paz. Yo no creo que en España se persiga a la gente por su raza, por su color de piel, por su religión o por su cultura. Yo creo que en España nos está pasando otra cosa bien distinta y que vengo a desarrollar en este vídeo. Efectivamente habrá personas que estén viendo este vídeo que digan, sí, yo he sufrido racismo. Y efectivamente los que no hemos sufrido ese racismo no podemos entenderlo, no lo hemos visto porque no tenemos esa empatía o porque no lo hemos sufrido en nuestras propias carnes. Yo eso lo entiendo. Yo cuando era pequeña sufrí bullying y mucha gente dice, no, hace 20 años no había bullying. Y yo digo, sí, sí que lo había, lo que pasa es que tú no lo has sufrido porque de aquella no se llamaba de esa manera, pero yo sí que lo he vivido. Lo puedo entender. Entiendo que hay personas que son unas sinvergüenzas y que tratan mal a otra persona por su procedencia, no sólo por su raza, sino porque vengan de otro país diferente. Pero a grandes rasgos yo creo que España no es un país racista. Y aquí van mis explicaciones. Mirad, yo cuando era pequeña, lo he dicho muchas veces en este vídeo, vivía en un barrio muy humilde, en El Bierzo, un pueblecito que se llamaba Envibre, y el barrio en concreto, les voy a dar más datos por si lo quieren ir a buscar, se llamaba Socueño. Un barrio muy humilde, de personas muy trabajadores, que se dedicaban a la minería. Mi padre trabajaba de minero y junto con mi padre había otras personas que eran de otra raza. Allí pues había muchos caboverdianos. Eran negros, son negros, e iban con mi padre en la mina y no había ningún problema. Eran tan trabajadores igual que el resto de los españoles. Yo iba al colegio con niños pakistaníes, chinos, negros, no había ningún problema. Todos éramos diferentes. Que esos niños habrán podido sufrir insultos por su color de piel, no lo niego. Yo también recibía insultos por mis gafas. Pero no era lo habitual. En la calle jugábamos todos juntos. ¿Qué ha pasado a lo largo de los años? El problema viene con la inmigración ilegal. El problema viene cuando a España vienen personas que no han sido invitadas y además de no ser invitadas, no se integran porque tienen una cultura diferente, unas tradiciones diferentes, una forma de naturalizar la violencia que en España no tenemos. Y obviamente los españoles lo rechazamos. Eso significa que rechacemos a todas las razas. Yo creo que tiene que ver con la cultura y tiene que ver con la educación y la forma de estar en este país. Obviamente, cuando alguien viene de fuera, viene de forma legal, viene a trabajar, tiene su pasaporte y consigue la nacionalidad española, hay personas que dicen, no, yo soy española. Y les molesta, esto es como lo de los micromachismos, pero aplicado al tema del racismo. No son microrracismos, que le digas a una persona que lleva un velo o que ves que habla en otro idioma de dónde eres y que te responda a la defensiva. No, no, yo soy española tan española como tú. Mira, me vas a perdonar. Tan española como yo no eres. Tienes un documento y tienes que ser tratada a todos los efectos con los mismos derechos y obligaciones, que eso se nos olvida, que los españoles. Pero no compartimos lengua, no compartimos cultura, no compartimos tradición, no compartimos religión, no compartimos la misma forma de ver la vida y eso no significa que no podamos vivir juntos y en paz. Pero eso no es racismo. Me parece una auténtica estupidez y una forma de renegar de tus orígenes. Me pasó en una ocasión que yo iba en el ascensor con una mujer que era rumana. Una mujer que era rumana. No hay ningún problema con ser rumano. ¿Cuál es el problema? Igual que ser negro. ¿Hay algo de malo en ser negro? ¿Ser negro es malo? Por supuesto que no. Es una característica, es un lugar de procedencia en el caso de Rumanía. Pues yo, esta mujer, y vamos hablando de fútbol, les hablo de hace ya bastantes años, le dije, juega tu equipo de fútbol. Y me mira y me dice, yo soy española. Digo, pero si apenas hablas dos palabras en español, ¿qué me estás contando? Es una forma de ponerse a la defensiva y una forma también de rechazar su procedencia. Me parece absurdo. Yo creo que cualquier persona cuando le pregunta a otro de dónde es, no lo hace, habrá alguno que sí, pero por regla general no lo hace con esa malicia que se presupone de querer menospreciar la procedencia de esa persona. Es por curiosidad. Aplicándolo a mi caso, yo vivo en Galicia, yo soy gallega. En mi DNI pone que soy de Santa Comba, que soy gallega. ¿Cuánto he vivido yo en Santa Comba? ¿Dos años de mi vida? ¿Hablo gallego? No hablo castellano. ¿Me tengo que sentir molesta cuando alguien en Coruña, en Coruña es menos habitual, pero en una aldea de Galicia me diga, ¿tú de dónde eres? Y yo le digo, no, yo soy tan gallega como tú. Pues me vas a perdonar, no, no soy tan gallega como esa persona porque no he vivido las costumbres de los gallegos como, por ejemplo, mis primos desde que eran pequeños. No hablo gallego. ¿Hablar gallego te convierte en más gallego que otro? No, pero es una característica más que forma parte de la identidad, de la idiosincrasia de un pueblo. Yo no me tengo por qué sentir ofendida cuando alguien me pregunta, oye, pues tú de dónde eres y no pareces gallega. Pues cómo me voy a sentir ofendida si la mayor parte de mi vida la he vivido en León, mi madre es del Bierzo, y yo he vivido en Madrid, he vivido en León, he vivido también en Negreira, pues obviamente tengo una parte que es gallega y una parte que es leonesa, pero la gente ya en eso ve el racismo, porque le preguntes a alguien negro que habla cuatro palabras en español, ¿de dónde es? Hombre, pues soy español, tan español como tú. Pues no. Entonces sí que entiendo que cuando ha pasado lo del partido de fútbol de Marruecos y España, haya gente que haya dicho, yo no me siento español, y a mí me parece perfecto que no te sientas español. Es lógico que no te sientas español, es lógico que celebres la victoria de tu país sobre España, yo lo entiendo. ¿Qué es lo que no entiendo? Que tú estás de invitado en un país, que tienes que respetar al país que te está acogiendo, que tú has venido de tu país porque allí te estabas muriendo de hambre y porque no tenías la misma seguridad y quien dice Marruecos dice otros países y estás en España, disfrutando de los privilegios de los españoles, porque tengas la nacionalidad, porque tus padres se hayan venido antes que tú. Respeta el lugar donde estás, es una cuestión de educación. Yo cuando me he ido a otro país, obviamente yo no voy a renegar de mi país y alguna vez pues sí que me habrán mirado por encima del hombro por ser española, seguramente, pero yo he sido humilde, yo estoy de invitada en otro sitio y si allí la costumbre para entrar en una mezquita es ponerte el velo, pues te lo pones y si es descalzarte, pues te descalzas, porque estás en otro país y si allí las costumbres son las que sean, tú te tienes que adecuar a las costumbres del lugar en el que estás. Pero aquí en España lo que nos pasa, y voy a decir una palabrota, es que somos gilipollas. O sea, llega aquí una persona, a los dos días, y esto yo creo que es lo que nos molesta a todos los españoles o a la gran parte de los españoles que trabajamos, a los que no trabajan, obviamente les da igual, a los dos días ya tienen ayudas, ya tienen ayudas en el comedor para los niños, ventajas en el alquiler, una ayuda social para una casa, están con las ayudas de Cáritas, el mínimo vital que da el gobierno. Y luego tienes la poca vergüenza de grabarte en un vídeo y llamándonos a los españoles, hijos de puta, y gracias por las ayudas. Esto yo creo que solo pasa en España. Esto solo pasa en España. Que no nos metan a todos en el mismo saco. A mí me da igual la procedencia de una persona, me da igual. Me parece muy bien que en España venga cualquier persona de cualquier país. Yo voy a tener curiosidad, te voy a preguntar porque me interesa, porque me parece que eso también es conocimiento y es cultura, riqueza cultural. Bienvenidos los extranjeros que vengan a España de forma legal y a trabajar, pero los que vienen de manera ilegal, como si ya no tuviéramos bastantes vagos en España. ¡Que los hay! Lo he dicho muchísimas veces, he recomendado y lo recomendé por Instagram, ya lo recomiendo también por aquí. Bueno, grabé un vídeo hablando de este chico, pronuncio mal su nombre, se llama Sacha el Italiano y graba en barrios de España. Y hay inmigrantes ilegales, pero también hay españoles y de otras etnias, como por ejemplo los gitanos. Y no se integran. Y decir esto no significa ser racista, es observar un problema y decir cuál es la solución que podemos dar. Más ayudas, que trabajen cuatro para mantener al resto. Esto es lo que nos molesta a los españoles. Y encima la falta de respeto. De verdad, es que me parece increíble. Os voy a contar que hace cosa de una semana yo vi una película que salió en Netflix que se llama Las nadadoras. Creo que venían de Turquía y venían en una patera. Yo durante la primera media hora de la película no paré de llorar. Obviamente yo puedo entender que una persona tiene que estar pasándolo muy mal en su país para arriesgar su vida. Yo creo que lo haríamos todos. Para buscar un futuro mejor, yo lo entiendo. Pero qué curioso. Os voy a hacer spoiler. Saltaros este momento el vídeo. ¿Cómo termina la película? Una de las chicas después de venirse aquí. Bueno, no sé si se venía aquí. Me lo estoy inventando. Al país que fuera. Pues creo que en Italia. Resulta que ha acabado en la cárcel por dedicarse a la trata de seres humanos. Qué curioso. Tendemos a romantizar todo. La gente que viene de fuera. Ay, pobrecitos, qué mal lo han pasado. Efectivamente. Efectivamente. Pero si vienen aquí, que se integren. Y cuando digo integrarse, yo ya lo puntualizo todo, no digo que se quiten el pelo. No digo que practiquen otra religión. Qué tontería. No digo que hablen otro idioma siquiera. No digo eso. Digo que respeten al menos el mobiliario urbano. Que no se organizen en guetos o en bandas. Que no amedrenten a los nacionales españoles. A los españoles de toda la vida. Que no se hagan, vamos, guetos en los sitios, incluso en los colegios con los niños. Eso es lo mínimo. O sea, ¿cómo pueden decir que en España somos racistas cuando se han adueñado hasta de zonas de algunas ciudades? Dios mío. Es que me parece vergonzoso. Yo no sé cómo a algunas personas no se les cae la cara de vergüenza. No sé, no lo entiendo. No es una cuestión que tenga que ver con la raza. Tiene que ver con la educación y la cultura y la forma de entender la vida. Y esto solo lo pueden solucionar los políticos. Que son las personas que cobran de nuestro dinero y los que tienen que hacer el trabajo sucio. Y cuando digo el trabajo sucio es controlar las fronteras, controlar la inmigración ilegal y obviamente no decirnos a los españoles que, ah, bueno, si te ocupa la casa o madre mía, entiende, entiende que viene de un país más subdesarrollado y le tienes que ayudar, ¿no? Ayúdale tú. Haz tu trabajo que para eso te pago. En fin, me pone mal este tema porque yo no soy racista, yo no soy una persona que rechace a nadie ni por su raza, ni por su cultura, ni por su religión, ni por su forma de pensar. Porque si me conociérais de verdad sabríais que no soy así. Pero, Jolín, cuando ves que en tu país aquí abrimos las puertas a todo el mundo, tú pagas tus impuestos y luego vas a pedir cita al centro de salud como en mi caso al que me correspondería y ves que no hay cupo, que tú te tienes que ir a la conchinchina a tu centro de salud y si no tienes coche pues te buscas la vida, pues cosas de esas te sientan mal. Y eso es lo que yo creo que nos pasa a muchísimos españoles. Estamos siendo señalados como racistas o como xenófobos cuando el problema es otro bien distinto. Voy a dejar este vídeo aquí, es un poquito más ligero que otros. Hoy es sábado, espero que estéis disfrutando del fin de semana, que esta semana hemos tenido varios días festivos. Muchísimas gracias por verme. Recordad darle me gusta al vídeo y compartirlo y como siempre os digo un placer y nos vemos mañana. Chau!